Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. En parte de la mesa directiva les damos la bienvenida a esta segunda charla de nuestro ciclo introductorio. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Natalia Cabra, médica general, egresada de la Universidad del Rosario y directora académica del grupo. Quisiera entonces iniciar presentando a nuestros expositores del día de hoy. El doctor Juan Sebastián Linares, es estudiante de décimo semestre, cruzando el módulo selectivo de profundización en clínicos quirúrgicas, presidente del grupo de interés en hematóncología, tutor de estructura del cuerpo humano y tutor de AIS en hematónco-infectología. Doctor Jorge Andrés Rodríguez, estudiante de décimo semestre de la universidad, cruzando también el módulo selectivo de profundización en clínicos quirúrgicas y tutor del bloque 3 en ginecobstetricia. Adicionalmente darle un agradecimiento muy grande a nuestro tutor invitado, el doctor José Sinaí Arevalo Leal, médico de la Escuela Colombiana de Medicina, especialista en medicina nuclear de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque, máster en managed care de la Universidad del Rosario, máster en bioética de la Universidad del Bosque, con 27 años de experiencia en práctica clínica en medicina nuclear, bioética, innovación, creatividad y administración en salud, y jefe de los servicios de medicina nuclear y PEC-CT, así como de imágenes diagnósticas. Nuevamente, muchas gracias a todos y pues les doy la palabra. Buenas tardes para todos, entonces como dijo la doctora Natalia anteriormente, vamos a iniciar con la charla de Historia de la Radiología y Protección Radiológica. ¿No Sebastián? Esta fue la bibliografía que utilizamos principalmente y esto es digamos el desarrollo que vamos a llevar durante toda la exposición. Primero vamos a hablar un poco del descubrimiento de los rayos X y la radioactividad, el desarrollo de la tomografía computarizada, de la ecografía y de la resonancia magnética, hablar de los hitos de la radiología en Colombia y por último vamos a finalizar hablando de la protección radiológica. Perfecto, entonces comenzamos hablando de la historia. Para que sepan desde antes, vamos a abordar el descubrimiento y los primeros hallazgos en radiología desde dos personajes muy importantes. Comenzamos desde Wilhelm Conrad Röntgen y su vida temprana. Él nace en Lepen, una ciudad que hacía parte de Prusia, ya no existe el 27 de marzo de 1845 y a los tres años se muda a la ciudad de Appledorn con sus padres, claramente. Va a la escuela de Utrecht en Países Bajos donde vive con el doctor William Conning. Este doctor resultó ser para él una inspiración y quien lo guió por el camino de la ciencia. En esta escuela es acusada de hacer una caricatura de un maestro en los últimos años escolares, por lo que lo retiran del colegio y a la vez pues tiene un impedimento para graduarse como bachillera. Esto le dificultó en gran medida la posibilidad de entrar a una universidad ya que la gran mayoría de ellas le solicitan tener un título como de colegio. Sin embargo, después de buscar varias opciones se encuentra que en el Politécnico de Zurich hay una oportunidad de ingresar a una carrera universitaria mediante un examen de admisión sin necesidad de contar con un título de colegio. Allí es donde conoce al profesor August Kuhn con quien trabajaría posteriormente. Obtiene su título como ingeniero mecánico en 1869 y un año después obtiene su título como doctor en física. En su vida adulta, en 1872 se casa con su prometida de tres años Anna Berta Ludwig en la ciudad de Appledore donde vivían los padres de Röntgen. Sin embargo, cabe aclarar como un suceso particular que los padres de la novia no asistieron a la UDA ya que no fueron invitados porque no hacían parte de la misma clase social. Röntgen se muda a Estrasburgo un año más tarde con su profesor August Kuhn para colaborarle con sus cátedras en la Universidad de la Ciudad. Persiguiendo los pasos de su maestro acepta un ofrecimiento de cátedra en Hohenheim en el año 1875 que, sin embargo, dura muy poco, dura apenas un año debido a que realmente resultó decepcionado y no le llamó mucho la atención este escenario. Con los años vuelve a Estrasburgo en 1876 para seguir colaborando con su profesor y de ahí en adelante tiene pasos por diversas universidades especialmente la Universidad de Gießen en 1879 donde transcurren casi una década la Universidad de Würzburg de 1888 a 1900 donde finalmente pasa a la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich que, pues, digamos que todos estos pasos entre universidades fueron pasos de progreso donde cada vez tuvo más estudiantes y unos sonorarios mejores. Entrando al tema del descubrimiento de los rayos X el 8 de noviembre de 1895 mientras experimentaba con generadores eléctricos y tubos de vacío de rayos catódicos investigando sus efectos externos descubrió algo completamente nuevo. En su laboratorio o sala tenía en uno de los extremos una placa luminescente debido a que estaba teñida con platizianuro de vario. Al encender el tubo al pasar de energía a través del tubo de rayos catódicos se dio cuenta que esa lámina comenzaba a ser fluorescente lo que le llamó mucho la atención. En este sentido decidió tapar el tubo con un cartón muy oscuro para ver si de esa forma podía impedir el paso de los rayos sin embargo se dio cuenta que aunque el tubo estuviera cubierto igualmente la placa era fluorescente. También se dio cuenta que estos rayos eran capaces de atravesar elementos sólidos por ende sin embargo dependía de la densidad el hueso no lo atravesaba muy bien mientras los tejidos blandos se los atravesaba y dejaba su proyección en la placa. Elementos como el plomo eran capaces de bloquear los rayos. Los rayos X fueron denominados así por su origen desconocido como todos sabemos en matemática la variable desconocida por excelencia es la X. El 28 de diciembre de 1895 después de 6 semanas de continuar experimentación en su laboratorio para intentar entender qué era lo que había descubierto decide socializar su descubrimiento y un mes posterior a eso hace una demostración ante la Sociedad Física de Würzburg Cabe notar que estas demostraciones inicialmente lo que hizo fue mostrar la primera radiografía que se tomó alguna vez en la historia de la humanidad que fue es la imagen que tenemos a la izquierda con la mano de Anna Berta Ludwig que al ver el resultado dijo que haber dijo haber visto su muerte acá acá vemos más o menos cómo está compuesta la máquina de rayos X en ese momento con un generador eléctrico conectado al tubo de rayos catódicos y pues en algún lugar tenemos una placa pintada con latinocianuro de valio en el primer año del descubrimiento pasan muchas cosas importantes primero que todo es ampliamente distribuido a lo largo del mundo se publican 49 libros y 1044 ensayos en torno al tema y sería importante mencionar que se da en un contexto de una sociedad ávida de conocer el mundo invisible en un momento de auge del espiritismo todos los sótanos de hospitales y consultorios se van transformando progresivamente en departamentos de radiología como el primer departamento de radiología que fue el de Glasgow y tenemos acá un ejemplo de cómo eran los departamentos en ese momento con máquinas realmente muy grandes en las que todo necesitaba soportes y bueno el paciente sostenía las placas en las que quedaban proyectadas las imágenes se fueron descubriendo varias aplicaciones que incluían aplicaciones en la física en la química en la ingeniería pero por supuesto las aplicaciones más importantes se dieron en la medicina especialmente con el objeto de describir la anatomía normal sin embargo se dieron cuenta que podía ser muy útil en cuestiones como fracturas luxaciones enfermedades óseas y cuerpos extraños al interior del organismo sobre todo pensando en un abordaje quirúrgico algunos hitos adicionales que ocurrieron el primer año pues primero vale la pena mencionar que el mundo llena elogios a Röngen lo que hace que se sienta invadido y como perdiendo el tiempo lo que lo conduce a aislarse tanto del público en general como de sus propias amistades en cuanto a hallazgos más específicos podemos encontrar varias cosas por ejemplo la primera radiografía de tórax realizada por el escocés John McIntyre te tomó 60 minutos de exposición así mismo en la imagen de arriba a la derecha podemos ver una mano amputada en la que claramente se ven los vasos debido a que Edward Hasek y Otto Lindenthal usaron por primera vez un medio de contraste obviamente este medio de contraste resultaba tóxico por sus componentes basado fundamentalmente en cal entonces no no podían usarlo en un humano lo usaron en una mano amputada Edmund Kells fue la primera persona era un odontólogo en realizar una radiografía intraoral para detectar alteraciones en los dientes este personaje va a ser muy importante para algo que vamos a comentar más adelante y que lo tengan en cuenta a lo largo de este año y después en el tiempo con sus aplicaciones la radiología se gana un lugar como especialidad se comienzan a abrir cátedras en torno a la radiología y aparecen varios nuevos oficios como lo es la enfermera radiológica el técnico de radiología y el fotógrafo y el fotógrafo de radiología en el año 1901 Rontengue es reconocido con el novel por el descubrimiento de los rayos X sin embargo acá podemos ver una imagen del momento del reconocimiento sin embargo esto le acarro también que con el tiempo se pusiera en duda si el descubrimiento era suyo o de alguien más debido a que el uso de tubos de vacío de rayos catódicos era ampliamente distribuido en la época la radiología tuvo una gran aplicación en la guerra y se puede decir que esta fue una época en la que floreció la radiología de manera sustancial ya que se intentó llevar al campo de batalla con el objetivo de mejorar la sobrevida de todos los heridos vamos a hablar de esto un poco mejor más adelante pero para que se queden con estas imágenes por ejemplo la de la derecha en la que tenemos en el campo de batalla con un generador eléctrico y una pantalla operando un equipo radiológico claramente acá vale la pena notar que como pueden ver no hay ningún tipo de protección clara para el usuario de la máquina en los últimos años de Röntgen su esposa muere en el año 1919 dejando un gran vacío en su ser por lo que Röntgen toma varias decisiones en torno a sus posesiones y así mismo decide retirarse de la cátedra para comenzar a pensar en su última voluntad y en su testamento él decide que todo lo que son sus documentos personales y sus notas personales debieran ser quemadas al momento de su muerte y la medalla del Nobel y las publicaciones la cedía a la Universidad de Würzburg finalmente muere el 10 de febrero de 1923 a los 78 años como consecuencia de un cáncer colorrectal ahora muy importante mencionar en torno a todo esto los efectos colaterales que tuvo la radiología inicialmente solo se describían alteraciones como la radiodermitis que podemos apreciar en la imagen de la derecha sin embargo muchos de los operadores de las máquinas terminaron por sufrir grandes alteraciones sobre todo enfermedades malignas y enfermedades graves de distintas partes por ejemplo como les decía anteriormente el odontólogo Edmund Kells inicialmente perdió una mano debido a grandes lesiones por la radiación y posteriormente perdió la otra lo que lo condujo al suicidio el mismo caso pero sin que se suicidara el de el radiólogo Charles Ballen así es entonces como inicia la radioprotección algo de lo que Jorge nos va a hablar más adelante sin embargo podemos decir que todo esto conlleva que se implementen varias estrategias entre ellas el uso de indumentalla de plomo como guantes delantales o escafandras así como herramientas diferentes como lo pueden ser los mandos a distancia para accionar los equipos de radiología y las cabinas cerradas para los equipos de radiología todo esto se define en la ciudad de Estocolmo en 1928 dentro del marco de la primera comisión para la radioprotección acá podemos ver como con una diferencia de 100 años tenemos la primera radiografía que se tomó y esta la de la derecha es una radiografía del 2007 claramente con una nitidez evidente y con 5000 veces menos radiación lo que claramente demuestra un avance sustancial en en el campo de la radiología ya hablamos de la historia de Wilhelm Rönteng ahora vamos a hablar de la historia de Marie Curie nacida el 7 de noviembre de 1867 en la ciudad de Varsovia perteneciente en ese momento al imperio ruso su nombre de pila en realidad era María Salomea Stlodowska y era hija de profesores de matemáticas y física creció en un entorno pues normal sin embargo al momento de querer acceder a educación superior para mujeres le fue imposible porque en el contexto del imperio ruso estaba prohibido por lo que huye clandestinamente con su hermana a la ciudad de París ingresa a la universidad de París en 1891 donde obtiene su grado en física en 1893 allí conoce dentro de la universidad y como profesor al doctor Pierre Curie que cinco años antes había descrito junto a su hermano Jacques el efecto piezoeléctrico pero bueno eso es un punto aparte después de un año de conocerlo se casa con Pierre Curie en el año 1885 momento en que comienza a utilizar la versión francesa de su nombre Marie Curie surge un nuevo interés en el año 1896 a partir de el descubrimiento que hace el científico y físico Henry Becquerel que demuestra que el uranio tiene la capacidad de emitir radiación espontánea en ausencia de agentes excitantes sin embargo este personaje no le dio extrema importancia a su hallazgo mientras que Marie Curie se interesó bastante y comenzó a desarrollar sus tesis doctorales en física en torno a este tema esto que tenemos en la imagen del medio es una piedra una piedra de urananita que pues se creía inicialmente que su componente radioactivo era el era el uranio sin embargo en los estudios de Marie Curie ella llegó a la conclusión de que la radiación de determinada sustancia era proporcional a su peso atómico sin embargo ella encontró que la radiación que emitían estas piedras de urananita eran mucho mayores a la proporción que deberían tener en relación con el peso atómico del uranio por lo que sospechó y comenzó a pensar en la posibilidad de que en cantidades muy pequeñas las piedras contuvieran también otras sustancias radioactivas lo que la llevó en el año 1898 a descubrir después de experimentos de aislamiento el polonio en el mes de marzo a principios de año y el radio en el mes de diciembre a finales de año que también hacían parte de la piedra pero de manera muy pequeña es así como surge un auge del radio un material que se comenzó a usar con distintas aplicaciones en principio para lesiones en la piel lesiones lúpicas o lesiones por marcas del sol entre otras también se utilizó para la curiterapia que consistía en la inserción de agujas con radio dentro de los tumores para hacerle citorreducción y muchísimos usos comerciales en contexto de que el radio era una sustancia es una sustancia que emite luminosidad y por lo tanto resultó en el campo del comercio bastante llamativa para elaborar letreros en los relojes etcétera esta imagen que vemos en particular a la derecha es una fábrica en Estados Unidos que pintaba relojes con pintura que tenía una parte de radio y lo que llama la atención acá es que todo el grupo de mujeres que trabajaron en esas fábricas muchísimas llegaron a presentar cánceres de tipo maxilofacial y se llegó a la conclusión de que esto era secundario a que afinaban sus pinceles con los que pintaban los relojes con la boca por lo tanto pues tenían un consumo de radio por mucho tiempo el radio fue de venta libre con el parité que era un componente natural sin embargo con el tiempo fue evidente que causaba enfermedades malignas y solo se prohibió hasta los años setentas en 1903 Marie Curie recibe su primer premio nobel por acuñar el concepto de radioactividad en conjunto de Pierre Curie y de Henry Becker el fallecimiento de Pierre Curie se da secundario a una tragedia ocurrida en el año 1906 cuando él se encontraba caminando por la calle de manera normal en un día lluvioso y se resbala y secundariamente resulta atropellado por una carreta una carroza perdón de aproximadamente 6 toneladas que le pasa por encima del cráneo y lo fractura generando un daño irreversible dejando a Marie Curie a cargo de dos niñas pequeñas Irene y él que se pueden ver en esta imagen con la muerte de Pierre quien tenía su cátedra establecida en la Universidad de Ciencias de París esta universidad determina que la cátedra debe quedar entonces a cargo de Marie Curie siendo ella la primera mujer dictando clases en la universidad recibe su segundo premio Nobel en el año 1911 por aislar de manera exitosa el polonio y el radio como les dije ese aislamiento comenzó en el año 1898 sin embargo le tomó casi 10 años llegar a aislar a una instancia suficientemente pura al radio para considerarlo como digamos el sobretexto del premio un año antes en el Congreso de Radiología de Electricidad de Bruselas en honor a ella se le denominó Curie a la Unidad Internacional de Radioactividad Es así como entonces Marie Curie fue la primera y única mujer inclusiva hasta entonces en obtener dos premios Nobel adicionalmente es importante resaltar que fue en dos campos del conocimiento distintos el primero en física y el segundo en química En 1914 por iniciativa del director de la Universidad de París y el director del Instituto Pasteur con obviamente por el pedido de Marie Curie se quería abrir un laboratorio independiente para el desarrollo de aplicaciones de la radiología del radio y de la radioterapia sin embargo al ser este el comienzo de la Primera Guerra Mundial fue postergado lo que no significa que Marie Curie se haya detenido a lo largo de toda la guerra ya vamos a ver por qué pero lo que pasó con el Instituto Curie es que en el año 1919 con el final de la guerra se pudo abrir en alianza con el doctor Claudius Regó y se dedican a la investigación del radio y sus aplicaciones médicas entonces a lo largo de toda la guerra Marie Curie jugó un papel fundamental en la atención de pacientes realmente fue una persona muy entregada en este contexto recibió cursos de enfermería de anatomía de fisiología para poder ir y ayudar con la situación adicionalmente llevó como su asistente a su hija Irene quien posteriormente se le ha reconocido con el premio Nobel por el descubrimiento de la radioactividad artificial pero bueno ella fue con el papel de directora del servicio de radiología de la Cruz Roja en conjunto con Henry Becker y como pueden ver pues estuvo a cargo de 200 de 200 unidades radiológicas adicional a 20 unidades móviles radiológicas que son como las que vemos a la derecha que también fueron llamados Petit Curie pues por su nombre en francés la idea de todo esto era poder tener una unidad radiológica en el campo de batalla que permitiera hacer un diagnóstico y un manejo más oportuno de los pacientes para que fueran operados ahí mismo en el campo de batalla y mejorar la sobrevida de todos los soldados en sus últimos años y con su muerte en 1932 junto a su hermana abren el radium institut de Varsovia y para entonces ya Marie Curie era una mujer enferma con diversos padecimientos que incluían cataratas y en el año 1934 Marie Curie muere el día 4 de julio de 1934 como consecuencia de una anemia plástica que obviamente se consideró en contexto de toda la radiación a la que estuvo expuesta a lo largo de su vida como datos curiosos en un punto de la guerra ella quiso donar el valor de su medalla de premio Nobel a la causa de la guerra es decir a la crisis económica que se vivía en el momento sin embargo el banco de Francia no lo aceptó diciendo que ella era una señora judía y pues que su dinero no era bienvenido igualmente pues en cuanto a la religión ella en realidad creció en un contexto católico sin embargo con el tiempo se convirtió al agnosticismo y finalmente otro dato curioso es que en el año 1995 sus restos mortales junto a los de su esposo Pierre Curie son trasladados al Panteón de París donde son enterrados pues las personas más representativas de esa nación adicionalmente algo muy llamativo es que sus cuerpos fueron embalados en placas de plomo porque pues se sospecha que son altamente radiactivos bueno pues ya teniendo en cuenta un poco la historia de estos dos grandes importantes de la radiología vamos a hablar del desarrollo de las imágenes diagnósticas que hoy en día conocemos primero vamos a hablar de la tomografía axial computarizada del cual en 1970 Godfrey Hounsfield hizo el primer prototipo clínico el cual se empezó a utilizar para imágenes cerebrales dada su limitación en el campo abdominal con este prototipo en 1971 EMI la cual era la empresa o la organización en la cual Hounsfield trabajaba se construyeron cuatro máquinas para la venta de ya teniendo en cuenta el prototipo en 1979 Hounsfield en compañía de Alan Cormack ganan el premio Nobel por el trabajo desarrollado en la tomografía axial computarizada y en los años 80 es cuando empieza digamos que el desarrollo de la tomografía ya que es importante tener en cuenta que mientras se estaba desarrollando la tomografía axial computarizada se estaba también desarrollando la resonancia magnética y en ese momento la resonancia magnética iba en un desarrollo un poco más rápido por lo cual en algún momento se llegó a dudar en la necesidad de la tomografía ya en 1989 Will Calender muestra los primeros casos clínicos de tomografía helicoidal lo cual ayudó a un desarrollo aún más amplio siguiente teniendo en cuenta la ecografía hay algunas fechas y nombres importantes el primero es en 1877 Lord Riley que publicó la historia del sonido que digamos es la base de la ultrasonografía pero en 1880 como nos decía anteriormente Juan Sebastián Jacques Ampere Curri perdón hacen la descripción del efecto piezoeléctrico que desde este momento empieza el desarrollo de la ultrasonografía en digamos que en su auge en 1912 se hace el primer experimento que es la búsqueda del titán en el cual pues no fue satisfactorio en 1920 empieza a interesar el uso en la medicina pero se pensaba más en el uso terapéutico más que diagnóstico y en los años 1930 es cuando hay un auge de la ultrasonografía en el uso de la medicina pero más de manera terapéutica dado la fisioterapia ultrasonica no sería hasta el 1950 cuando Ian Donald hace el primer uso como método diagnóstico y más desarrollado sobre la obstetricia ya digamos cinco años después Shigo Satomura hace el primer uso del Doppler o describe el Doppler teniendo en cuenta el efecto descrito en 1842 para 1984 Casano Noribaba introduce la ultrasonografía en tres dimensiones ya para finalizar hablando de la resonancia magnética nuclear es importante tener el nombre Isidro Ravi que fue la primera persona en describir los principios fundamentales de la resonancia magnética y acreedor del Nobel en 1944 en 1946 Félix Bloch y Edward Purcell ganan el premio Nobel en 1952 por describir y desarrollar mejor los principios de la resonancia magnética no sería hasta 1971 cuando Raymond Damadian crea la primera máquina de resonancia magnética y publica el artículo sobre la detección de tumores con esta misma en 1973 Paul Lauterburg publica un artículo un paper con el cual es acreedor del Nobel en 2003 el cual habla de la fundación imagen geneológica teniendo en cuenta la resonancia magnética nuclear ya en 1991 Richard Ernst perdón y en el 2002 Kuhl Ulrich usa el espectroscopio de la resonancia magnética para poder determinar las estructuras tridimensionales que actualmente conocemos bueno ya que conocemos cuáles son las herramientas radiológicas con las que la humanidad ha contado a lo largo de la historia vale la pena contar un poco de cómo ha sido el trasegar de todo esto en nuestro país en Colombia entonces en marzo de 1896 llega con cuatro meses de retraso por decirlo así la noticia del descubrimiento de los rayos X pues lo cual acá también causa furor para que en el año 1901 el doctor Montoya y Flores traiga el primer equipo de radiología a la ciudad de Medellín para tomar la primera radiografía en Colombia que es la imagen que podemos ver a la izquierda es una imagen de un paciente que había sufrido un trauma en la mano y había sido intervenido quirúrgicamente en 1920 el doctor Pompilio Rodríguez rector de la facultad de medicina de la universidad nacional se propone el crear un laboratorio de radiología esta es una idea con la que ya venía tiempo atrás sin embargo por cuestiones económicas y logísticas no lo había podido no lo había podido llevar a cabo sin embargo en este año finalmente logra ponerse en contacto con el radiólogo francés André Richard que le ayuda con toda la mecánica y con todo lo que tiene que ver con la instauración del laboratorio en la ciudad de Bogotá para esto requirió la ayuda de quien fuera en esa época el joven Gonzalo Guerra un hijo de un doctor muy reconocido a nivel nacional y que tenía el manejo de los idiomas del idioma francés que no tenía el doctor Pompilio Rodríguez este personaje Gonzalo Esguerra junto a su hermano Alfonso Esguerra termina por estudiar medicina y una vez graduados reciben entrenamiento en radiología ambos en París Gonzalo lo recibió con el doctor Betleire y Alfonso con el doctor Regó que si ustedes recuerdan es la persona que acompañó a Marie Curie en el Instituto Curie de París una vez fundado y establecido en 1919 además el doctor Alfonso Esguerra tiene el honor de ser el descubridor o el creador de la pasta Colombia que es una pasta con una mezcla de cera de abejas parafina y acerrien que se utiliza en la radioterapia para lograr una mayor distribución y homogeneidad en la penetrancia de los rayos en las lesiones al retorno de Gonzalo Esguerra a Colombia después de su entrenamiento compra un equipo radiológico que instala en la clínica de Marley en junio de 1923 posteriormente en los años 25 y 31 los doctores Jaramillo y Córdoba respectivamente llevan a las regiones específicamente Medellín y Barranquilla equipos radiológicos para comenzar con este digamos con este auge a nivel de nuestro país en el año 1934 la radiología se independiza de la cirugía y se divide en dos campos el campo del diagnóstico y el campo del tratamiento ustedes podrán asumir por las inclinaciones de los doctores es guerra Gonzalo se dedicó más hacia la parte de diagnóstico y Alfonso hacia la parte de tratamiento con radioterapia el 12 de julio de 1945 el doctor Gonzalo es guerra junto con los radiólogos de la época crean la sociedad colombiana de radiología que en el 91 pasaría a llamarse asociación colombiana de radiología el 24 de marzo de 1950 sucede el primero de muchos congresos organizados por esta entidad fue el primer congreso nacional de radiología llevado a cabo en la ciudad de Bogotá todo lo que gira en torno a la sociedad colombiana de radiología fue muy de la mano con lo ya realizado previamente por la sociedad argentina de radiología a la que el doctor Alfonso es guerra era muy afín y de hecho por todos sus logros y descubrimientos él tenía el honor de ser la persona que abría los congresos de manera anual en Buenos Aires en el año 1978 con unos 6 años de retraso llega la tomografía computarizada a Colombia en el año 1979 bueno la tomografía computarizada llegó gracias a un instituto neurológico entre tanto la ecografía llegó en el año 1979 con ya muchos más años de retraso aproximadamente 20 en el año 1980 llega la cero radiografía que es la técnica radiológica utilizada para tejidos blandos especialmente hablando de lo que son mamografías y en el año 1990 llega la resonancia magnética nuclear en el año 2001 el congreso de la república reconoce a la radiología e imágenes diagnósticas como una especialidad médica establecida ya teniendo en cuenta la historia de la radiología tanto a nivel mundial como colombiana vamos a hablar un poco de la protección radiológica que también es un tema importante para nosotros para iniciar vamos a hablar un poco de historia en 1895 se se dio o se asoció el primer caso de efecto adverso por exposición a radiación ionizante lo cual hizo que en 1896 se dieran las primeras recomendaciones en los cuales era el concepto de tiempo barrera y distancia cuando hablaban de barrera en ese momento lo que ellos recurrían era a la vaselina a cubrirse vaselina y a tener una capa extra en los sitios mayormente puestos y la distancia hablaban de aproximadamente 30 centímetros del foco de la radiación en 1905 ya se empezó a asociar con cáncer por lo cual generó un poco más de preocupación pero no fue hasta 1928 cuando se creó la primera comisión de protección radiológica esto pues digamos que tuvo un proceso favorable hasta que ocurrió la segunda guerra mundial lo que lo detuvo y no fue hasta 1959 cuando se restableció la comisión y se cambió el nombre que actualmente conocemos que es International Commission on Radiologic Protection es la que actualmente se utiliza en 2007 se dan las recomendaciones que tenemos actualmente pero es importante también decir que en el 2010 después de Chernobyl y Fukushima se empezó una preocupación a nivel mundial por digamos por la exposición radiológica y se tiene en cuenta tanto las dimensiones éticas como humanas ya en el 2013 ya en el 2013 teniendo en cuenta la preocupación que se tuvo tres años antes se conformó el comité de identificación de problemas que se digamos se encargaba de buscar las problemáticas tanto de radiología incorporacional médica pública y del medio ambiente así siguiente como había dicho anteriormente ellos pues digamos que el ICRP se empieza a basar mucho en las dimensiones éticas y humanas por lo cual habla de cuatro pilares éticos para la protección radiológica el primero es beneficiencia y no maleficiencia como uno solo prudencia justicia y dignidad de que nos habla beneficiencia y no maleficiencia nos habla de proteger a los pacientes y personal de los riesgos de la radiación la prudencia nos habla de liberar y juzgar sobre un procedimiento del cual se tenga incertidumbre de sus consecuencias o de su beneficio la justicia nos habla de todos merecemos las mismas medidas de protección independientemente de la raza el contexto social y o el sexo y por último la dignidad nos habla que todos como humanos merecemos respeto y merecemos tener la posibilidad de escoger o opinar acerca de nuestro manejo y tratamiento por lo cual habla del consentimiento informado entonces digamos que para la protección radiológica hay que tener muy en cuenta estos cuatro pilares siguiente ya hablando de los principios fundamentales de la protección radiológica son tres que es la justificación la justificación es realmente es necesario el procedimiento y si es necesario le va a traer mayores beneficios que riesgos a nuestro paciente entonces digamos que es la primera pregunta que debemos hacernos ya después hablamos de la optimización la optimización es ya cuando un procedimiento es justificado hay que reducir el mayor nivel de radiación a la cual el paciente se exponga y pues también el personal entonces esto hay dos conceptos importantes el primero son los principios de Alara que ya vamos a hablar más adelantemente y lo segundo es reducir el número de procedimientos para el beneficio del paciente entonces es como tener el mínimo número de radiografías un ejemplo de algún miembro para alguna extremidad para de esta manera no hacer tanta radiación a nuestro paciente y la limitación ya habla algo un poco más a largo plazo que es limitar las radiaciones al digamos que al límite que tiene el ICRP anualmente ya para finalizar vamos a hablar de los principios Alara que pues como dije anteriormente entran entre los principios de optimización los tres principios son tiempo blindaje y distancia como se acuerda anteriormente estos mismos conceptos se salieron en 1900 en 1800 por lo cual no ha cambiado mucho pero ha cambiado digamos que los más que los conceptos como la forma en el tiempo pues es limitar el tiempo de la exposición de la radiación el blindaje o protecciones utilización de artefactos o barreras para disminuir la radiación anteriormente pues se hacía con vaselina pero dado al desarrollo de la protección radiológica ahora tenemos pues los chalecos de plomo ya hay alguna digamos las paredes de concreto para pues de esta manera reducir la radiación y por último tenemos la distancia que es tener una distancia prudente al foco de la radiación estos principios a Lara lo que resumen es reducir al máximo posible entonces pues digamos que reducir al máximo posible la exposición a la radiación siguiente que creemos que se lleven para la casa son cuatro puntos importantes el primero es teniendo en cuenta lo que dijo Juan Sebastián reconocer los cambios fundamentales que se han dado a lo largo del tiempo y sus actores lo segundo es la importancia que la historia deja en relación con la protección radiológica para evitar daños lo tercero es que es muy importante que recordemos los tres principios fundamentales de protección radiológica para pues para la especialidad y para digamos todo el ámbito médico y lo último es que siempre cumplamos los principios a Lara para de esta manera disminuir el riesgo de la radiación tanto para nosotros como para nuestros pacientes y que tengan menos efectos adversos a futuro Listo muchas gracias a todos por su atención Bueno muchas gracias a nuestros expositores por una muy buena charla y ahora damos espacio para que el doctor Sinaí nos cuente sus comentarios frente a la charla Hola primero que todo quiero saludarlos si quieres quitemos dejemos de compartir la pantalla eso que he dicho muy bien quiero primero que todo saludarlos y felicitarlos no es fácil encontrar un grupo que verdaderamente la palabra es juicioso que un sábado a las 4 de la tarde esté aquí oyendo este fascinante tema además muy bien expuesto por nuestros dos compañeros a los cuales quiero felicitar impecable la presentación elegantísimas las imágenes y ustedes pues hablaron de una manera adecuada y correcta y eso hace que esta manera de reunirnos tenga todo el peso y se vaya ya posicionando como un verdadero encuentro académico dentro de la universidad y vale la pena hacerle toda la bulla posible a esto quiero felicitar a los organizadores y ya me invitaron pero es que dijeron todo sin embargo quisiera hacer unas anécdotas chiquitas y unos comentarios que bien vale la pena recordar la radiología tiene unas características espectaculares y una de ellas es el lenguaje común y diferencial a través de la historia los que nos dedicamos a las imágenes diagnósticas hemos ganado idioma pero ojo porque es el idioma del resto de los colegas como le digo yo a mis residentes pongámonos en modo ortopedista en modo ginecólogo en modo oncólogo la mayor habilidad de un imaginólogo es poder entender lo que su doctor que es el que le pide el examen es el que le está pidiendo la ayuda ¿cierto? poderlo entender exactamente que es lo que necesita y para eso tiene que aprenderse su idioma la gente cree que solo nos dedicamos a ver fotos pero realmente lo primero que aprendemos es idioma por eso decimos que la radiología es polisémica las imágenes diagnósticas son polisémicas tan fácil o tan difícil es salir de hablar con un ortopedista y después entra un internista al cual tenemos que hablarle con todos los criterios y todo lo que le está pensando de la misma manera para que no solamente la imagen sino la opinión diagnóstica que es como llamamos el final del resultado sea clara la otra cosa es el paciente siempre es el medio el medio para poderle dar la ayuda al doctor porque fíjense el paciente es el enfermo pero él ya tiene un doctor él ya tiene un médico tratante los imaginólogos lo que hacemos es dar una pieza adicional a ese rompecabezas que tiene el médico tratante con laboratorios clínicos con lo que él ha pensado con todo lo que ha tenido esa es la parte importantísima y se une esa pieza de ahí que es importante que todos ustedes doctores cuando generen una orden de imagen diagnóstica le ayuden a su doctor se ayuden ustedes mismos y le ayuden a su imaginólogo colocándole dos, tres, cuatro datos clínicos pero lo más importante su pregunta su pregunta ¿qué es lo que ustedes quieren saber? ¿qué es lo que ustedes quieren con la imagen? y eso es importantísimo créanme cerca del 90% de las órdenes médicas de imágenes diagnósticas se les ha olvidado y entonces terminamos nosotros haciendo imaginología imaginarnos qué es lo que ustedes quieren qué es lo que quieren para su paciente y por supuesto eso no da mayor precisión a la herramienta porque en última somos una herramienta la otra cosa es que es una especialización con ley propia así como la anestesia en Colombia eso le da unas características y le da un orden específico para el ejercicio solamente puede interpretar imágenes diagnósticas aquellos a los que la ley les ha dado esa oportunidad mientras que el resto de médicos podemos ser ginecólogos cirujanos oncólogos sin mayor problema solamente podemos interpretar una imagen diagnóstica y emitir un resultado firmarlo y cobrarlo si somos imaginólogos o sea si somos radiólogos si somos médicos nucleares si somos ecografistas certificados y eso es importante porque eso le ha dado también peso y algún grado de seriedad a la especialización de ahí que también se han generado equipos de apoyo y lo nombraba muy bien en la exposición y lo hacía perfecto somos una cadena de producción que inicia con la orden médica y la orden médica tan importante como es termina después con un resultado que va escrito y va firmado por un imaginólogo durante todo ese proceso es importante la persona que asigna la cita y da la preparación es importante el alistamiento de la máquina es importante quien recibe el paciente y garantiza las condiciones es importante quien toma la imagen y asegura la técnica es importante quien devuelve el paciente y le entrega todo o sea es una cadena productiva como en una fábrica y las imágenes diagnósticas son el primer modelo de trabajo de trabajo en equipo que se tiene claramente establecido en medicina y que le da por supuesto certeza y seguridad a todo lo que hacemos otra cosa interesante porque estoy tomando son apuntes y notas de lo que fantásticamente nos contaron y es el impacto femenino de las imágenes diagnósticas el impacto de la mujer en la especialidad no solamente por Marie Curie sino de quien era la mano el símbolo de la radiología se acuerdan que es una mano con un anillo de quien era de la esposa de Rengel cierto desde ahí arranca el impacto de la mujer está a Marie Curie y ahí vienen montones de personas inclusive en Colombia la primera persona que introduce la ecografía es una mujer y hoy cuando miramos la cantidad y la proporción de doctores que se presentan doctores y doctoras que se presentan en la especialidad son mucho más mujeres y cuando uno mira las publicaciones que se hacen en imágenes diagnósticas hoy en el mundo están un 60-40 a favor de las mujeres la pregunta que algunos hacían es ¿y cómo? ¿por qué? ¿qué habilidad puede darse en las mujeres en todas estas esta nueva si queremos decirlo así esta especialidad? pues yo creo que es la capacidad de curiosear yo creo que es el orden yo creo que es la parte sistemática que tienen para hacerlo no quiere decir que los hombres que hagamos imágenes diagnósticas no lo tengamos por supuesto sin embargo fíjense cómo ha sido interesante y anecdótico recordar eso y otra cosa fantástica para agradecerle a las mujeres con respecto al radio y toda la parte florecente fue una época simpática un poquitico de circo porque claro porque claro al alumbrar en la noche y al estimularse con la luz empezaba a ser atractivo y había calcomanías había afiches había de todo pero sobre todo las manecillas de los relojes eran fluorescentes y la foto que nos mostraron hermosísima de las mujeres tomando el pincel y lo afinaban con la boca con saliva tomaban el radio y lo colocaban en las manecillas del reloj pues por supuesto les ocasionó al 90% de esas mujeres 90% cáncer de lengua y ahí hay dos cosas que nos faltaron chiquititas que las voy a aclarar ahorita porque son muy importantes para el tema de radioprotección con respecto a radioprotección hay que tener presente las tres cosas que nos comentaron justificación optimización y límite de dosis con la justificación viene lo que una recomendación fantástica por favor cuando vayan a solicitarle una imagen diagnóstica a uno de sus pacientes piensen si de verdad la necesita piensen si ella es la que le va a dar el diagnóstico piensen si de verdad es una pieza que va a encajar en el rompecabezas que tienen para el paciente es la mejor justificación que uno podría tener ¿cierto? la otra es la optimización la optimización depende muchísimo de los que lo hacemos y es optimizamos la dosis y optimizamos todo para que el paciente reciba la menor cantidad de dosis sin embargo somos como James Bond tenemos ojo tenemos libertad para utilizar toda la dosis de radiación que el paciente necesite ya sea para su tratamiento o su diagnóstico y es lo que traduce a Lara realmente a Lara es la libertad que tenemos los profesionales de imágenes diagnósticas para utilizar incrementar la dosis si necesitamos repetir si necesitamos obviamente con toda la prudencia del mundo se supone que están manos de profesionales así como James Bond tiene licencia para matar nosotros tenemos licencia para irradiar hoy sin embargo y vale la pena decirlo consideramos la sobreexposición como un evento adverso y no queremos sobreexponer los pacientes no queremos que reciban más exposición de la que necesitan y la tercera que es el límite de dosis y aquí quiero hacer la claridad que fue tal vez lo único que faltó en la exposición cuando la radiación se enfrenta con la materia biológica cuando la radiación se enfrenta con nosotros hay dos tipos de efectos un efecto que es directamente relacionado con la dosis o sea yo ya sé que a más dosis va a haber más daño yo ya sé que superando X dosis se va a dañar y se va a producir una catarata yo sé que a determinada dosis va a haber una lesión de piel o yo sé que a determinada dosis va a suceder si alguna cosa claro sobra decir que cuando yo empecé después de que ya 27 años de trabajo con radiación y antes yo era mono y claro peludo blanco y ahora miren cómo estoy no no es cierto pero si tengan presente que efectivamente hay daños biológicos que dependen de la dosis si yo cojo una dosis la mayor cantidad de accidentes reportados en el mundo si yo cojo una barra de uranio si yo cojo una fuente de radiación y me la meto al bolsillo como ha pasado en algunos accidentes y ese es un accidente famosísimo en Brasil alguien se les perdió cayó un basurero alguien la encontró muy linda muy brillante se la metió al bolsillo y prácte tuvo una quemadura tuvo una quemadura porque la dosis produce lesiones en el tejido y eso es lo que llamamos lesiones dosis dependientes y hay otros que no son dosis dependientes sino son efectos al azar efectos al azar y es que puede que haya una exposición muy chiquita pero se me dañó el ADN y yo no sé qué va a pasar entonces fíjense lo interesante si yo sé que hay dosis que hay lesiones que son dosis dependientes me protejo de esas dosis dependientes pero lo complicado es que yo no sé los efectos al azar porque los efectos que van al azar los efectos dependientes del azar no los puedo controlar entonces ahí es donde aparentemente está relacionado el cáncer ahí es donde aparentemente están relacionados otro tipo de lesiones que yo no puedo definir y por eso tenemos que reducir la exposición pie de página chiquito en el mundo todos estamos expuestos a radiación a radiación natural que viene de la tierra pero la mayor exposición que recibimos hoy los seres humanos es exposición médica porque pedimos y pedimos y pedimos imágenes diagnósticas como si no hubiera más posibilidades en el mundo y exponemos y exponemos a la gente me pueden creer que cerca ojo cerca del 40% de las imágenes diagnósticas que se realizan en el mundo ni siquiera alcanzan a ser interpretadas por radiología y cerca de la mitad de las pruebas diagnósticas que se realizan en el mundo no tienen impacto sobre las decisiones de los doctores lo cual significa que arrancamos mal porque estamos pidiendo más pruebas de las que probablemente estamos necesitando ok la otra cosa que es importante tener aquí presente es que efectivamente y las explicaron muy bien hay tres maneras de protegernos de la radiación y las contaron cierto tiempo distancia y blindado pero miren lo interesante uno diría y eso es física pura a mayor tiempo que yo dure en la exposición más daño recibo luego entonces me protejo trabajando muy rápido entre más cerca esté la fuente que emite la radiación más mi radio luego entonces tengo que trabajar lo más alejado posible y si yo coloco un buen blindaje pues no mi radio pero imagínense poder cumplir todo eso en la práctica clínica es verdaderamente difícil entonces lo que hacemos es como una mezcla y hacemos una pócima mágica así como de brujería en la que utilizamos el blindaje que nos permite trabajar cómodos la distancia que nos permite hacerlo también cómodos y prácticos y hacerlo bien y el menor tiempo posible por eso las máquinas tienen alertas trabajamos con chalecos con gafas plomadas y además trabajamos un poquito retirados en medicina nuclear trabajamos con pinzas los hemodinamistas e intervencionistas trabajan por la ingle y donde se está emitiendo la radiación por ejemplo si es un estudio de corazón aquí arriba o sea tienen casi 80 centímetros o 60 centímetros de distancia de protección miren lo interesante y son pequeños detalles que vale la pena que tengan ustedes absolutamente presente a ese respecto una anécdota chiquita es que Tesla el padre de la resonancia magnética el padre del magnetismo un día dice la historia dice las malas lenguas decimos las señoras chismosas ¿cierto? que le dijo a Rengen oiga y eso no será malo tenga usted cuidado que eso puede ser peligroso claro él tomó el camino de la resonancia y Rengen tomó el camino de las imágenes últimos tres minutos para echarles un cuento porque no nos faltó la historia de la medicina nuclear somos imaginólogos ¿y qué tenemos aquí en ese pedacito chiquitito para que nos quede toda historia y después cuando ya hablemos de medicina nuclear nos dediquemos solo a eso y lo dejamos aquí cerrado el papá de la medicina nuclear es Von Heversy un húngaro que igualitico como le pasó a Esguerra que se fue a París igual como iban todos él se fue también a París a mirar qué era lo que estaba pasando con eso tan novedoso que se estaba sucediendo que estaba sucediendo allí y les voy a echar un cuentazo imagínense que Von Heversy vivía en una casa de inquilinato como se vivía en muchos sitios y ahí pagaba por la ropa dormir y comer y el pisco iba y de pronto la comida no era tan rica y le dice a la casera oiga usted me está robando me está dando comida reciclada y ella le dice pero ¿por qué si estamos en París y aquí somos los que sabemos de comida somos nosotros no usted pobre húngaro que solo come papas y carne y entonces el pisco le dice no, no, no mire yo sí tengo una sospecha de aquí para adelante es cuento bueno, es cuento pero termina en lo mismo y le dice mire el lunes usted me dio carne asada bien pero el martes me dio goulash el miércoles me dio carne mechada el jueves me dio carne molida y el viernes me dio empanada a ver dígame si no me está reciclando la comida y yo le pago por comida primera la señora le dice mire ¿sabe qué? váyase porque usted está espantándome la clientela y él le dice no, yo le puedo probar eso y mire cómo lo prueba él se va y toma elementos radioactivos del laboratorio de Marie Curie coge la carne que de seguro no era carne sino de hacer papas o alguna cosa de esa época la pinta no se la come y la deja y la mide ese día y la carne ¿cómo era? radiactiva radiactiva el martes ¿cómo era el goulash? radiactivo ¿cómo era la empanada? radiactiva y él le dice mire señora no hay duda ok por eso es el papá de la medicina nuclear ¿para qué hay que hacer médico nuclear? no se necesita sino nada se inventó una cosa que se llama la teoría del trazador porque a diferencia de la radiología en donde es una máquina la que produce la radiación atraviesa como nos lo explicaron muy bien a la gente y se imprime sobre una placa en medicina nuclear la radiación la tiene el paciente y la emite y esa radiación va pegada a una sustancia que sabemos que va a ser como la carne que se transformaba en goulash y en una empanada aquí utilizamos una sustancia que sabemos hacia dónde va pero va ligada a un isótopo y nuestras máquinas detectan radiación fantástico ¿no? con eso que se llama teoría del trazador o sea podemos hacerme hoy es el principio de la medicina nuclear hoy con eso podemos encontrar y ver la célula miocárdica hoy podemos encontrar un receptor DOPA hoy podemos mirar el comportamiento de la glucosa dentro de la célula hoy lo que sea desde ese principio por eso es fantástico este seminario de hoy porque vimos a los padres de la medicina en acción cómo murieron cómo no se protegieron pero cómo nos han enseñado y todo el legado que nos han dejado creo que fantástica la presentación muy bueno y los felicito a todos les dejé ahí en el chat un regalito chiquito de un libro de historia de la medicina fantástico editado por la sociedad europea y campeón para que se lo lean en un rato de aburrimiento antes de que salgan esta tarde a rumbear mírenlo que va a ser bien interesante Natalia gracias y quedas tú con el micrófono muchísimas gracias doctor por esos comentarios que nos retroalimentan bastante y pues son muy importantes para nosotros muchísimas gracias por estar acá sabemos que su tiempo es limitado entonces pues para todos fue un privilegio enorme poder contar con usted no sé si alguien Natalia te robo te robo dos segundos se me olvidó una cosa chiquita que es importante tranquila doctor en imágenes diagnósticas como trabajamos con radiación los elementos fundamentales que vimos y que nos enseñaron hoy de protección radiológica cierto van dirigidos hacia cuatro sujetos fundamentales uno el paciente dos el trabajador de la salud lo llamamos trabajador ocupacionalmente expuesto tres el público en general y cuatro el medio ambiente es obligación de todo profesional de las imágenes diagnósticas proteger estos cuatro sujetos y todos al tiempo por eso la regulación es difícil por eso somos tan necios por eso porque tenemos una responsabilidad gigante porque sabemos lo que puede producir la radiación sobre el medio ambiente y si en el norte botamos material radioactivo pues las lechugas que nos vamos a comer van a estar radioactivas no podemos irradiar a la gente y dejar la puerta abierta del salón de tomas de radiografías porque se irradia al público no podemos hacer que nuestros trabajadores se irradien y no podemos hacerle más imágenes de las que tiene que recibir un paciente ahora sí me callo y termina tu cierra por favor no tranquilo doctor muchísimas gracias no sé si alguno tenga alguna pregunta que le quiera hacer al doctor nos puede anotar la pregunta por el chat o si quiere levantar la mano y le damos la palabra bueno doctor entonces vamos a comenzar con una pregunta que tenemos en el chat y se quisiera preguntar si encontró algún cáncer específico en las personas expuestas a la radiación sin protección la pregunta María Angélica Gómez si efectivamente acuérdense que decíamos que la radiación a una dosis específica produce lesiones específicas luego entonces sabemos que los órganos blanco que se producen por donde esté el haz de radiación o el órgano blanco dependiente del tipo de prueba que hagamos en medicina nuclear o en radiología es fundamental para los trabajadores ocupacionalmente expuestos a través de la historia casi todos han tenido pues los que han fallecido y nunca se protegieron tuvieron lesiones hematológicas anemia plástica como murió Madame Cree ok y digamos que es la más frecuente de todas que se ha descrito pérdida del cabello en las extremidades algunas lesiones o cáncer en la piel cataratas o cáncer de tiroides pero ya se queda mucho para la historia hoy la radioprotección está en cabeza de nosotros mismos y nosotros somos los responsables de protegernos luego entonces no debería ser no deberíamos sufrir ningún tipo de lesión de las que tenemos ni por supuesto producirle ningún tipo de lesión a nuestros pacientes yo quisiera dale Natan no dale dale tú no tú sí tú yo yo quisiera preguntar pues mencionar que al hablar de un tema como lo es la historia pues si bien es importante mencionar todos estos hitos que permitieron un desarrollo de las diferentes especialidades también pienso que es una oportunidad para reflexionar frente al futuro frente a esas nuevas tecnologías que han ido apareciendo y me parece que un tema que ha tenido mucho auge últimamente es el de la inteligencia artificial que para unos es digamos como una herramienta que ayuda a agilizar el tiempo de lectura de las imágenes para incrementar la exactitud y demás pero pues que también trae por supuesto sus cuestionamientos éticos entonces pues me gustaría saber doctor en su campo qué opinión le merece la inteligencia artificial realmente la inteligencia artificial no representa sino una agilidad a todo lo que hacemos los algoritmos que gobiernan los programas de inteligencia artificial los hemos diseñado humanos en este caso expertos y mucho más puntualmente imaginólogos luego entonces lo que la inteligencia artificial refleja es lo que nosotros sabemos no va a cortar más claro lo va a hacer más rápido lo va a hacer con un poco más de precisión pero también lo más importante lo va a hacer con mucho menos variabilidad uno de los problemas en toda la medicina y de la cual las imágenes diagnósticas no se alejan es la variabilidad en este caso intraoperadora que le tenemos miedo porque lo puede hacer no realmente hoy la mayoría de programas están diseñados para encontrar imágenes normales e imágenes anormales las normales las separa o las que no tienen hallazgos significativos relevantes o los hallazgos programados las separa y van a un flujo de trabajo mucho más lento y las imágenes que le encuentra con el señalamiento o con el programa que le hemos enseñado las pone para que sean validadas por doctor ha servido muchísimo ya se venía trabajando mucho en imágenes diagnósticas con inteligencia artificial especialmente para cáncer de mama para nódulos pulmonares y para tuberculosis cuando aparece el COVID ¿qué hicieron? afinaron el algoritmo de diagnóstico hacia lesiones ocupando espacio lesiones múltiples lesiones de tal XY Z característica y las lanzaron y fácilmente en esas soledades de trabajo que venían en los sitios en los picos de la pandemia separaban separaban y ayudaban muchísimo a diseñar sin embargo no existe hoy sobre la tierra ningún reporte diagnóstico hecho por una máquina que no haya sido validado o salga firmado por doctor creo que hay más preguntas en el chat José pregunta si no sabe si se están realizando estudios para realizar estos procedimientos menos nocivos para la salud de los pacientes primero que todo las imágenes diagnósticas están metidas en casi todos los flujogramas de atención de los pacientes en las diferentes enfermedades uno dos en ese orden de ideas no tenemos como el poder para limitar al doctor que lo necesita pero si lo que hacemos es con los tres principios que les enseñamos justificación optimización y límite de dosis tratar de reducir la exposición no hacer imágenes que no se necesitan o recomendar la imagen correcta para el paciente correcto en el momento correcto que es tal vez la lógica más sana y ética que tenemos en imágenes diagnósticas de acuerdo y finalmente pregunta Gabriel José Sarmiento ¿ha habido evidencia de que la exposición a radiación tenga algún efecto tipo clastógeno o mutágeno en los gametos de los trabajadores expuestos? sabemos que la radiación ionizante afecta mucho más entre más inmaduras o entre un mayor índice mitótico tengan las células por tanto serían este tipo de células las gónadas y los gametos las que más se pueden afectar ¿cierto? pero hoy tenemos protección para eso fíjense que casi todos los trabajadores están colocados en sitios donde el nivel de exposición es muy bajito y a pesar de que por estar trabajando con radiación ionizante tenemos o podríamos recibir más radiación que el público en general hoy no tenemos afectaciones directamente relacionadas con la radiación ahora se puede dar por accidentes se puede dar por sobreexposiciones mayores pero no en la práctica común en la práctica controlada profesional listo gracias doctor me dicen que hay alguien que quiere preguntar puede encender su micrófono buenas tardes creo que soy única persona con la mano levantada entonces tomó la palabra me disculpo pues de antemano de la cámara pero pues se me traban ustedes entonces prefiero como que de pronto me puedan escuchar agradecerles a ustedes por el espacio la verdad a los organizadores a los dos expositores y al doctor pues por su tiempo y su espacio tengo dos preguntas la verdad van un poco de la mano quisiera preguntarle doctor dentro de su experiencia estos 20 o 30 años que lleva siendo especialista me disculpa si pues me descacho en el número como ha visto la evolución de la especialidad y que como que desarrollo ha tenido durante este tiempo y desde su perspectiva de especialista hoy en día hacia donde vamos o hacia o para los futuros para nosotros que en un futuro pues consideraríamos la especialidad para donde va la especialidad gracias ok gracias gracias Juan mira claro que han sido muchos años recorridos en donde los desarrollos más grandes se han dado en la parte que llamamos nosotros de instrumentación donde hemos pasado de máquinas que cada vez tienen mejor resolución mejor resolución espacial mejor resolución temporal mejor calidad de imagen pero sobre todo una menor exposición para los pacientes eso es bien interesante por un lado por el otro lado las imágenes han venido progresando de tal suerte que eran ligadas antes a polímeros después eran con otro material después papel y hoy son digitales lo cual la ha reducido la contaminación del medio ambiente lo cual ha facilitado que se puedan transmitir hoy creo yo que y en esta época de pandemia cerca del 80-90% de las imágenes diagnósticas del mundo son leídas a distancia se hace teleradiología o telemedicina nuclear y creo que eso es una evolución gigante que ha permitido que se pueda absorber toda la carga de trabajo la otra es que se han generado subespecialidades muy importantes dentro de la radiología eso que les decía yo al principio que era la polisemia la manera como nosotros aprendíamos los idiomas de los otros especialistas que se acercaban llega un momento en que no es suficiente y se requieren especialistas que hablen con mucha mejor profundidad y que entiendan los procesos patológicos de determinados campos es así que tenemos hoy la gente dedicada a cuerpo eso significa que están dedicados a ver toda la parte de abdomen o en la parte de tórax dedicados solo a osteomuscular dedicados a ecografía si es por la técnica dedicados a neuro otros haciendo solamente intervencionismo inclusive en el campo de medicina nuclear yo hago cardiología nuclear y neurología nuclear porque me encantan y es lo que más tiempo llevo haciendo pero inclusive y sería la tercera cosa antes de ver el futuro es como las imágenes diagnósticas han permitido y han necesitado el ingreso de nuevos especialistas no de origen de radiología o de medicina nuclear pura sino han tenido que venir clínicos a apoyar en el conocimiento de esto un gran ejemplo son las imágenes cardiovasculares donde entran cardiólogos que aprenden imágenes radiólogos que aprenden cardiología y entonces empezamos a sumar conocimientos para poder tener un entendimiento más claro y unas aproximaciones diagnósticas mucho mejores y más certeras y ya no nos dedicamos a una sola máquina sino utilizamos toda la potencia de todas las posibilidades técnicas que tenemos para llegar al diagnóstico y el futuro indudablemente va a estar de la mano del apoyo que recibamos de la inteligencia artificial indudablemente entre más desarrollo vaya se va a tener ¿por qué? porque si hay un campo de especialidad donde faltan especialistas es en imágenes diagnósticas y ya se venía dando desde hace 10 años donde los especialistas de España se habían ido para Inglaterra porque los de Inglaterra estaban en Holanda en Suecia y Holanda y se fueron llenando los cupos y entonces los de España se llenaron de argentinos se llenaron de chilenos se llenaron de colombianos en Colombia ya no había y entonces empezamos a mirar como la gente se venía formando en Costa Rica en México y empezó una especie de migración inclusive se planteó acortar los programas hoy lo que hemos visto es que cada vez más se necesitan imaginólogos y a pesar de que hoy cada imaginólogo lee muchas más imágenes de las que leía hace dos años se necesitan más porque cada vez más necesitamos expertos en la materia un gran ejemplo de esto es como imágenes diagnósticas de la Florida y de California hoy se leen en Australia de España las imágenes que se producen en la noche se leen inclusive en Colombia que hay varios grupos que le leen a España o algunos países de Europa buscando que tener inclusive subespecialistas o subespecialistas leyendo con certeza y con mucha mejor precisión que lo que puede ser una persona cansada o un especialista que no hay en otra parte del mundo ligado entonces a desarrollo del talento nuevas especialidades nueva tecnología pero también un desarrollo grandísimo de todo lo que son las TIC para apoyar esto ese es el futuro Juan por supuesto los que quieran radiología se necesitan en el mundo muchísimas gracias doctor nuevamente muchas gracias a todos por asistir a esta segunda charla y pues un agradecimiento muy muy grande al doctor Sinaia Arevalo por todos esos aportes grandiosos entonces pues esto sería todo muchísimas gracias y pues estén pendientes de nuestro calendario académico para nuestras próximas charlas que tengan un feliz día todo